Buenos días y bienvenidos a todos a esta defensa de tesis de la actividad estudiante Papsi y este es un día de muchas primeras cosas, Papsi es mi primer estudiante de tesis que defiende y yo me siento muy orgulloso y muy feliz de, Adrián perdóname, de estar aquí compartiendo en este momento súper importante para ella y para mí. Sí, primer lector de tesis cibernético, Adrián Fuentes Luca, bienvenido desde el puerto de Santa María en España, también agradezco al doctor Alejandro Álvarez Álvarez Nivez por muy graciosamente ofrecerse para ser lector de este enorme esfuerzo y esta enorme producción, porque realmente esto es una producción. También quiero aprovechar a nombre de nuestra directora, la doctora Aurora Lanzardo, también gracias a todos por estar aquí y ya, sin más preámbulos y más cosas, los dejo con nuestro estudiante que les va a presentar su proyecto de tesis. Que disfruten. Buenos días a todos. Mi proyecto de tesis se titula Traducción y subtitulado para personas sordas con deficiencias auditivas, el documental Mira lo que digo y localización facial del sitio web de la película. Antes de comenzar, pues quiero agradecer, primeramente a mi consejero de tesis por todo el apoyo que hemos vivido durante el proceso, también a los lectores, al comité, el doctor Alejandro Álvarez y el doctor Adrián Fuentes Luque, por interesarse por mi proyecto y pues acelerarse de los lectores y dar sugerencias y criticar a mi tesis. Y agradecer también a mi familia, a mi mamá que está aquí, a Wilmer y a mis abuelos que me están viendo por internet, a mis tías y pues a todos los que están aquí, compañeros, amigos, muchas gracias. 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 También, en ese paso, también lo que hizo fue crear un botón de idioma que cambiara a cada una de las páginas. Por ejemplo, aquí arriba vemos que está en español y el botón de idioma está en inglés. Y luego abajo las páginas que fueran en inglés, entonces pues tienen su respectivo, entonces pues tienen su respectivo botón para cambiar de idioma al español. Luego, pues lo que hizo fue comprobar las rutas de nuevo, porque pues uno siempre pues comete errores en la codificación. Verificar que todo estuviera bien y corregir aquellos errores. Luego lo que hice fue localizar las imágenes, en este caso pues lo que hice fue modificar los textos que estuvieran en inglés, pues entonces que pudiera traducirlos al español. Esto hubo otro ejemplo de una imagen localizada, pues aquí dice By the DVD, pues comprar el DVD. Y uno creería pues que la página que todos los textos pues están en HTML y esta imagen la quise poner, porque muestra que pues que la imagen en realidad se compone solamente de textos con el que yo tuve que trabajar. Y finalmente lo que hice fue traducir las etiquetas metas del sitio web. Las etiquetas metas pues son las que ayudan a que, a que las páginas se encuentren en los servidores de acuerdo de la lengua que te escribas. También traigo otros elementos traducibles como por ejemplo las etiquetas title, y que son las que cuando ustedes abren los navegadores aparece arriba el título de la página que ustedes están viendo. Y pues los códigos altos que tienen a veces información, por ejemplo, si ves una imagen y le pones el mouse encima, el catón, a veces te sale información sobre esa imagen, pues eso está en esas etiquetas y también es traducido. Y aquí pues mostrarles ejemplos de traducción. En los textos radiovisuales, pues lo que sucede, lo que a los sonidos uno escucha y también los elementos visuales ayudan a que pues, a que se transmita el humor y que la gente se pide o se pide. En este ejemplo que voy a mostrar, el personaje que está hablando, él es Bob Hutherman. En esta escena, él en realidad está diciendo que él quiere volver a tocar, que vuelve a tocar con su banda de voz porque eso es lo que lo llena. Entonces él comienza hablando en primera persona, luego en el parlamento cambia a segunda persona y empieza a hablar como que porque tú te sientes feliz, tú te sientes libre todo esto, y luego vuelve de nuevo a hablar en tercera persona. Entonces, en primera persona, perdone. Entonces yo lo que hice fue, cambié todo a primera persona primero para que fuera, eh, eh, hubiera uniformidad en el texto, y pues además, eh, 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 ah, para que fuera más fácil de, de comprender a quien estuviera leyendo de esto. ¿Puede a hablar, que fuera más fácil de, de comprender a quien estuviera leyendo de esto? ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Puedo? 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 Sobre la traducción de canciones, yo pues trante de siempre de, bueno, en todas las canciones, pues siempre estoy muy fiel a lo que estaba diciendo el original. Aquí tengo un ejemplo, I'm never gonna have a veguer, jamás volvería a amar, I'm never gonna have a veguer jamás volvería a sentir, está bastante apegado, eh, que de hecho es lo que siempre tiene en su lado de canciones, eh, que no necesariamente ocurren, no no ocurren el doblaje, pues porque hay que seguir una rima y pues es otro protocolo. En esta canción, sin embargo, yo decidí cambiar un poco más el mensaje primero porque me pareció en una parte que había un poco de redundancia, también pues había un poco de redundancia y porque quería, porque el personaje habla de voces, las voces se escuchan, entonces habla también de cara, las caras se ven. Entonces, al solamente mencionar una de esas experiencias sensoriales que uno tiene, me pareció que eso era más para seguir las rimas de los originales, entonces pues decidí omitir esa segunda información para también, para que no quedara como un vacío en la parte de las voces. También quería dar un poco de respiro a estar leyendo tanto todo el tiempo. Gracias. 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 Ahora. no sé si. ¿Quién quiere hablar primero a Adrián? Yo. Ah, Alejandro. Ok. Adrián, pues, esperamos un momento. Adrián, pues, esperamos un momento. Ok. Eh... Buenos días. Eh... No te da. No te da. Eh... Este... Eh... Mira, eh... Esta es una de las tesis que cuando... La tesis de cuando ocurren, pues, me hace difícil como lector hablar, porque son tan pocos señalamente los que tengo, que para el centro no seré yo esto. Y no queda como que... ¿Verdad? Eh... Eh... Así que eso es bueno. Eh... Eh... Te felicito por el trabajo que has hecho. Creo que es un trabajo que incluso supera por mucho lo que se espera de una tesis en este programa. Eh... O sea, sobrepasa los... Los estándares. Este... Este... Existe... O sea, te pasó todo. Eso me gusta, porque... O sea, mi experiencia como titulador en Puerto Rico fue bien poca. O sea... Primero porque... Lo que es este implícito en tu nota y en tu presentación, aquí se me desconoce mucho. De lo que es subtitular y los estándares de subtitulado como tal. ¿No? Eh... Yo tengo un colega documentarista que... Le llegué incluso a hacer hasta el spotting, ¿no? La segmentación, condensación y todo eso. Y al final el... El... Los cargó en Final Call como les dio la gana. Entonces yo le dije, pues al final no me des crédito por el titulado, dame crédito por... La traducción del guión. Y hasta ahí. O sea, así que... Ese es el estándares diría yo. De la industria. Y mira que es mi pana, eh. Eh... Eh... Así que creo que... Tu tesis aporta mucho, en el sentido de darles una idea al público de... Mira, este es el titulado, esto es lo que se hace y lo presentan en tu nota muy muy bien y creo que si hay algo que destacar de tu nota es que hay una metodología, que es muy bueno verlo, una metodología como lo hiciste aquí, una metodología muy detallada de lo que hiciste y como lo hiciste y que incluso hasta añadiste al final tanto hice que hiciste una guía, que eso es como una especie de guinda en el pastel para el lector, porque al ver que había tanta discrepancia y diferentes modelos decidiste hacer el tuyo, y eso también primero que bueno porque decidiste abordar y hacerlo y segundo pues refleja la disparidad de criterios y el revolucionario que hay en la industria y refleja la necesidad de estandarizar el sustitulado de alguna forma porque ya vivimos en un mundo globalizado y quizás pocos países tienen su propio mercado suficientemente grande para hacerlo con España ¿no? y conviene haber ido allá ¿no? a aprender por eso mismo. no sé, voy por partes, te pasó todo como un sustitulador profesional, te llegó un mal texto que poco tiempo hubo que arreglar un montón de cosas, todos esos imprevistos que le pasan al sustitulador en la vida diaria, a veces lo que le mandan es un VHS, entonces tienes que buscar quien tiene un VHS, pasa un montón de cosas ¿no? o no le dan el guión y tú tienes que transcribir, y yo me acuerdo en el trabajo de grado en el doctorado cuando tuve que transcribir todo el guión, me tardé dos semanas en transcribir nada más para poder empezar a trabajar así que me identifico, cuando me dijeron que tuve que transcribir y yo, oh I feel, I feel for her porque yo sé que eso es tortuoso, ese play stop, play stop ahí y apuntar no es nada fácil y siempre se le va uno, dos o tres cosas, así que sí, yo lo que hice, vamos al documental como tal, yo creo que el documental, luego lo que hice fue que como si se ve el tema pero no soy tan experto o hace tiempo que no acuerdo el sustitulado, lo vi como un espectador, como si fuera tu cliente y ver el producto final y se solté, bueno lo tenía por si acaso, por si veía algo funky, pero realmente lo vi como, lo puse, me senté y lo vi como si fuera, como si me lo presentaran en una sala, y realmente pues se puede ver muchas preocupaciones que tu presentas de cosas que hiciste, es lo que le pasa al sustitulado, y lo vi también desde el punto de vista, que quizás eso es una cosa que habría que enseñar, que lo podrías buscar en el incluso investigar, te exhortan que lo hagas si quieres hacer algo de Transcription Studies, es un país como Puerto Rico donde la gente dice que ya sabe inglés, pues el sustitulador tiene un problema y es que el espectador dice que sabe lo que oye, entonces tienes el problema, eso no es lo que dice, el sustitulado está horrible porque ahí no dice, pues mira, pero es que no lo va a decir, es que no es el propósito del sustitulado, entonces pues claro, ese recorte de tiempos verbales compuestos, toda esa condensación que a veces pues a mi nos hemos, yo pues claro, nos hemos molestado porque sé que son realmente parte de la convención y parte de lo que se espera, y el no haber tenido miedo en a veces todos esos cambios, verdad, que uno se preocupa porque es una tesis, pero en el fondo en la vida real es que tienes que tomarlo, o tienes que tomarlo, o tienes que tomarlo en un tiempo, o sea, en los días, o sea, tienes que hacerlo en una semana y no hay break para ir y llamar a los otros, y verdad, y con preocupaciones, y creo que eso te vino muy bien, y se ve muy bien en el video, el texto también es difícil, porque la verdad que escogiste un texto complejo en el sentido de que estás abordando todo, o sea, el sustitulado para Sorda, que al principio me confundía, porque claro, es que es como una voz en off, pero enseña, entonces tú dices, pero quién está hablando, es que nadie está hablando, o sea, pero por qué aparece esto aquí, pero a los diez minutos me di cuenta de que no, no, es que es la voz en off, no, es la voz en off que te enseña y por eso no se oye porque no se mata. Sin embargo, una vez como espectador pude sobrepasar esa duda, que el mismo texto me aclara, el mismo contexto del texto me aclara, pues yo creo que fluye bien, realmente lo paré nada más que una vez y fue porque leí, o sea, realmente no encontré en términos de decisiones, prácticas de traducción, realmente no encontré señalamiento, el texto fluye bien, se lee bien, la velocidad está bien, sincronizaste muy bien, aquí hay muchas escenas por la naturaleza del texto que no se sabe qué rayos habla a veces, lo hiciste muy bien en ponerla en cultiva, que se supone que sea para que el lector no se confunda, y también tiene muchas escenas, que eso también es fastidioso, donde el texto mismo corta la escena pero se queda hablando, entonces tu poco ese titulado no puede, o sea, eso no se puede quedar guindando, y lo cortaste muy bien, ahí se vio cuando estaba el baterista hablando que cambia y tú piensas que tienes menos tiempo y menos caracteres para usar, y eso siempre es un problema, y lo hiciste muy bien, está muy sincronizado, qué más te puedo decir, creo que te has acertado lo de las canciones, me gusta también que hayas puesto todas estas acotaciones, o sea, esto es un documental que es para sordos, y la situación comunicativa medita que la persona que no escuche nada pueda disfrutar del documental, esas acotaciones que hiciste pequeñas, que no están en el texto original, creo que ayudan muy bien a entender toda la situación comunicativa, además que el texto de por sí tiene unas situaciones bien fuertes, estos personajes pues es casi una tragedia en el documental, de lo mal que la pasa, no sé, en tristeza y no, o sea, después lo ven, pero no, no, quiero que lo vean después, pero sí, en ese sentido pues está muy bien logrado en el documental, la página, pues la parte de la tesis, incluso hiciste la programación, o sea, hiciste toda la organización, o sea, es que, o sea, existe lo demás que está full, o sea, te lanzaste, o sea, es como que, y de hecho, vamos a tener que en el programa crear un stand-up nuevo, porque creo que, claro, te fuiste a la segura, hiciste la cantidad de palabras, pero yo creo que en cuestión de esfuerzo, y lo que se le, y lo que gasta uno, gastarte en esta tesis, hiciste muy buen, o sea, tú lo traduces a palabras, es mucho más de 16.000 palabras lo que hiciste, o sea, creo que vamos a tener que sentar, ¿verdad?, que si alguien va a hacer algo visual, pues tiene que hacer menos, porque realmente eso no se traduce, me lo aseguramos el preguntado, pero vamos a tener que reunirnos ahora, y decir, bueno, si alguien va a hacer algo visual, vamos a tener que traducir, o buscar la fórmula de conversión de todo esto, a palabras, de un texto, de un libro a texto, ¿no? Así que muy bien, es lo que pasa cuando eres pionera, de que uno tiene que lanzarse a todos esos retos, y tratar de estructurar una convención. También, por otro lado, te felicito por la nota, creo que has puesto un nuevo estándar, una nueva pauta de nota de la traductora, así que pues, no sé, habla con tus estudiantes que están en tesis, en este momento, pero sí, no, ahora en serio, esperaba una buena nota por la experiencia que tuviste en España, y que enfrentaste un poco de estudios de traducción, y pues me quedé muy complacido, de verdad que está, tienes, la investigación, o sea, estás al día en el subtitulado, propusiste una metodología del subtitulado, y al final sugeriste un manual, o sea, todo eso lo esperaba, y lo superaste muy bien, hay cositas, y lo único que tengo duda es que en algún momento usaste localización para ese titulado, porque es que estabas hablando de sincronización. Es ínfola, lo que pasa es que... Yo no, o sea, hace tiempo que no leo, y los términos cambian. Sí, me encontré en varios artículo que tampoco se lo podéis llamar localización, y pues por eso me gustó también. Es decir, localización lo hay, bueno... Era una pregunta, era una pregunta más que nada, porque ya me quedé como en el 2009, y han pasado como seis años, y la vida, y esto estaba moviendo. De hecho, cuando yo estaba subtitulando, estaba usando el URUSOFT, ¿cómo era? ¿Sustitú? 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 ¿Sustitú el workshop? Eso ya. Era horrible. Ahora veo esa cosa tan bonita que estaba usando y yo, wow, están puestos del día a mirar. Y la otra es, te lo tengo, te lo voy a enterar por e-mail porque no vale la pena ir, pero trae aquí algunas cositas en la nota de referencia. O sea, es objetía, cintas, no cintas pelado, cosas así, pero son algo de lo que decís. Mira, mira lo que me ha seducido a cosas niñas como el nombre de un autor. Y alguna que otra es rata que con un spellcheck lo vas a resolver fácilmente, pero siempre es bueno mirarlo, ¿no? Porque creo que de alguna forma tienes que buscar cómo publicar esto. De alguna forma, ya sea como una guía, ya sea como, no sé, pero así que ve pensándolo porque creo que por lo menos para esta región del mundo, si tienes algo ahí, tienes algo ahí que no es solamente un producto que vas a, que espero que te lo pague, que hagas algo con este documental, ¿no? O sea, no sé, que te lo compre o algo, no sé. Bueno, bueno, pues si no, pues qué pena, qué pena, porque yo creo que ayudaste mucho a esta directura que por lo que veo por sus prácticas profesionales, pues ya, no, lo damos ahí. En cuanto a la página, pues también, o sea, no encontré, o sea, es que no tenías bien hecho, tenías una metodología, o sea, como no tenías una buena metodología y un enfoque de traducción, el producto sale bien porque sí, ¿verdad? Así que no tengo otra cosa que felicitarte, que espero que sigas adelante, que ya mismo te hablaremos cuando vengas a el taller para acá, al programa. Espero verte por aquí y que sigas incluyendo a los que vienen. Pues, muchísimas gracias, Alejandro. Ahora con nuestro invitado, Allende de los Mares. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve, pero tengo aquí algunas cositas que decir. En cualquier caso, muchísimas gracias al programa graduado de traducción de la Universidad de Puerto Rico, en el distinto de Río Piedras y también al director de esta tesis por invitarme a participar en este tribunal. Para mí es un verdadero placer y un honor. Yo siento un cariño, como ustedes saben, muy especial por la Universidad de Puerto Rico y en particular por el programa graduado de traducción y también por la estupenda gente que lo integra, tanto profesores como estudiantes. Como digo, para mí es un auténtico placer y un honor participar en este tribunal, aunque yo, lógicamente, hubiera preferido estar ahí en persona, por supuesto. Pero bueno, si me lo permiten, me voy a dirigir a la estudiante de este espacio y te voy a llamar de usted durante esta franja de tipo con los formulismos del acto. Bueno, a usted la he tenido como alumna también y eso para mí es un placer añadido poder estar hoy en su tribunal de tesis. Tengo que decirle ante todo que he disfrutado muchísimo con su tesis, a pesar de estar leyéndome nada menos que cuatro tesis doctorales para hacer dos tribunales en menos de una semana. Con la suya, hoy, son tres consecutivas. Ayer tuve una en Cádiz especial de allá y vos ves más grande. Vamos con el rollo. La presente tesis doctoral, la suya, pero no tesis doctoral, tesis del programa de graduación de traducción, yo creo que cumple más que satisfactoriamente los requisitos exigibles a un trabajo de esta categoría en cuanto a contar contenido, pero también a las formas. Usted ha llevado el proceso de investigación y de trabajo, lo ha llevado a cabo con rigurosidad, con diligencia, el planteamiento estructural y metodológico que expone está muy bien estructurado, tiene una excelente revisión bibliográfica, ha hecho también un exhaustivo estudio y un análisis de los contenidos y el tema y el cuerpo elegido y también me parece muy correcta la realización del análisis de los resultados. Y, por supuesto, la relación es muy fluida. Hoy día, dado lo que uno se encuentra, da gusto verdaderamente leer un texto bien escrito. Veo que Alejandro está así. Y yo, que no me ves. Sí, además, todos creo que somos auténticos talibanes de la escritura, de la revelación. No obstante, tengo que decirle que hay alguna errata, por ejemplo, por ahí, me parece que era en la página de la 277, en la bibliografía, en la referencia, en la primera referencia que era García Crespo Ángel y la segunda autora era Iránche Quintana, de García Crespo Ángel, y Iránche Quintana debía ser Iránche Quintana. Y otra cosita al principio de la tesis, donde usted se refería a, decía, onopato de las botellas. No sé si es que estaba resfriada en ese momento, o es que sí, en el momento de la intercambio. Animal. Su trabajo a mí me parece muy original y, desde luego, supone una aportación muy importante a un campo muy poco estudiado hasta el momento en el contexto de la traducción audiovisual, como es la subtitulación de documentales para personas sordas. Me parece muy destacable la detalladísima descripción del proceso de trabajo que yo podría comparar con el trabajo de un relojero y las características de la modalidad. Y también me parece muy buena la fase que usted dedica al estudio del corpus y, en particular, al análisis de los problemas traductológicos. Especialmente en todo lo relacionado con las dificultades, las dificultades relacionadas con la subtitulación de la película y los potenciales desafíos técnicos que eso implica. Muestra usted un muy buen manejo de la fuente y de los contenidos teóricos. Y lo bueno, además, no es solo manejar bien la fuente, sino darle una buena aplicación práctica. Y eso usted lo ha hecho. Y también ha tenido una estupenda iniciativa en el tratamiento y el enfoque de la traducción audiovisual, en primer lugar, con especial énfasis en el género documental, y de la accesibilidad a los medios, en concreto la sustitución para personas sordas con deficiencia auditiva, en segundo lugar. Entonces, como le digo, ha abordado usted un tema muy original y que no está muy estudiado hasta la fecha en el mundo hispano. En otros contextos sí, pero en el mundo hispano no demasiado. Los análisis y las conclusiones que se plasman en esta tesis, la verdad que creo que pueden suponer un muy buen punto de partida para posibles estudios en el futuro, ya sean académicos o profesionales, como se refería Alejandro hace un momento, en forma de manual que pueda desarrollarse con fines técnicos, profesionales, y ahí yo también por supuesto incluiría posibles aplicaciones didácticas. No obstante, dicho esto, yo creo, tengo que decir que lo que usted aquí nos ha presentado no es una tesis. A ver, sí es una tesis porque usted la ha presentado en un solo volumen, pero es que en realidad usted no ha hecho una tesis. Pues que ha hecho tres tesis. Porque, por un lado, realiza una propuesta de traducción para sustitulación para sordos del documental y, mira lo que dice. Además, analiza en profundidad las dificultades y los retos traductológicos y técnicos de la sustitulación. Y es que, por último, encima, realiza una propuesta de traducción para localización del sitio web, analizando los problemas y los desafíos técnicos que eso implica. Sólo eso último ya es una tesis de por sí. Así que, bueno, hay un trabajazo y estoy totalmente de acuerdo con Alejandro en lo que ha dicho que no debería contarse por palabras el volumen de la tesis, sino que habría que adaptar otro criterio, quizá. Pero bueno, es un combate de interés. Me parece, aunque es breve, pero me parece muy completo el estudio crítico de los principales problemas, perdón, de los principales programas de traducción, de sustitulación que ha utilizado y sus características. Eso me parece interesantísimo y muy novedoso en el hecho de que en su tesis, sea la primera tesis de sustitulación en la que yo sepa, en la que se realiza utilizando el programa de sustitulación llamada, que yo sepa. Como sugerencia para posibles estudios futuros, yo creo que quizá sería útil complementarlo con una pequeña revisión histórica de los diferentes programas y herramientas a fin de, bueno, de testimoniar los principales aspectos de su evolución y del centro. Y aquí me refiero más a la traducción audiovisual que a la localización, porque me consta que en esta última ya su director de tesis ya aborda este aspecto en su tesis doctoral. Y sí hubiera sido bueno, no obstante, incluir en el reanejo a alguna captura de pantalla a modo ilustrativo de los distintos programas de sustitulación, ya que hace la comparación que a lo mejor hubiera sido interesante, como sí hace, sin embargo, más adelante con las herramientas de localización. Yo tenía una tijera bien grande. Yo sé, yo sé. Yo tenía una tijera bien grande y por ahí hubo muchas cosas que se cortaron. Yo sé, yo sé. Pero bueno, ya he puesto en hacer tres tesis en una, no pasaba nada. Otra posible sugerencia que le tengo es que cabría quizá para futuras investigaciones serían estudios experimentales, más bien de carácter cualitativo o puramente descritivo de los principales programas de sustitulación. Desde el punto de vista del traductor profesional para, bueno, como para analizar en profundidad los puntos fuertes y los puntos débiles de dichos programas. Desde la perspectiva del usuario profesional, más bien, ¿no? Y su aplicación a la sustitulación para su orden. Esto también se podría complementar con un análisis de necesidades que a lo mejor podría terminar en forma de distintos informes de recomendaciones tanto para usuarios como para desarrolladores. Y esos estudios también se podrían, bueno, usted los podría realizar a través de cuestionarios, de entrevistas, de experimentación, de simulaciones, etc. En cualquier caso, usted con la experiencia que ella tiene tanto como sustituladora como como traductora, está en una situación ideal para realizar un trabajo de este tipo. La felicito también por el excelente tratamiento que ha hecho de las cuestiones técnicas. Ofrece una descripción experta en un tono muy divulgativo y muy asequible. Y eso, sin duda, le va a favorecer y le va a facilitar la difusión de su trabajo que, por supuesto, y como ha dicho antes, debe abordar lo antes posible en beneficio de todos, tanto de la comunidad académica como de la comunidad sorda y también de la comunidad de traducción audiovisual. Yo creo que su tesis, en este sentido, no solo ya por su longitud, sino también por la variedad y por el rigor con el que está hecha, supone una mina de material investigador de la que usted puede sacar artículos sin querer. Me ha parecido también muy valiosa y muy interesante su aportación respecto al uso de las hojas de estilo como herramienta para la definición de los formatos de las páginas web. Este es, realmente, un aspecto muy poco abordado en los estudios sobre la localización que sinten a favor. Bueno, yo sé que escapa al contenido de la tesis, pero voy a sugerir como parte de investigación futura que utiliza el uso de los símbolos, los caracteres especiales en la subtitulación para sordos, sobre todo en relación con el lenguaje tabú, los fansabs, etc. Ahí también hay un campo fértil y casi virgen de investigación. Y otra cosa que también me parece muy reseñable de esta tesis es que supone un reconocimiento de la necesidad de que el traductor cuente con el idioma, como hemos estado hablando hace un momento, con el idioma y con la imagen. Porque la verdad es que, lamentablemente, no siempre es así. Creo que yo les conté a ustedes, en algunos de los cursos que di ahí, la anécdota que cuenta el traductor de la película, de una de las películas de Señor de los Anillos, donde le facilitaron la lista de diálogos, pero no le dieron la película en condiciones normales, solo le dieron una copia de la película en la que la pantalla estaba en negro y tan solo se veían unas bocas que se movían por la pantalla. Y todo esto para evitar la piratería. En fin, hasta ese punto hemos llegado. Bueno, también quiero subrayar el valor del anejo C, el manual de subtitulado para sordos y personas con deficiencia auditiva. Y, como bien señala, en Puerto Rico no existe un manual de subtitulado para personas sordos con deficiencia auditiva. Y que ellos sepan, tampoco existe normativa alguna relativa al uso de la subtitulación en la isla, ¿no? Entonces, en este sentido, su trabajo, sin duda, supone una primera piedra en la necesaria construcción de una estructura de accesibilidad a los medios en Puerto Rico. Así que le sugiero que, una vez que ya ha superado esta tesis, se ponga en contacto con los principales medios de comunicación e instituciones públicas y privadas de apoyo a incapacitados auditivos en Puerto Rico. Pues, nada, para alentarlo a tan positivas y necesarias prácticas, ¿no? Las tablas de las traducciones están muy bien diseñadas. Son muy completas, concisas, muy bien, muy bien. Sí he hecho, quizá, de menos, algunas referencias claves en la subtitulación para sordos que, a lo mejor, hubieran ayudado en su trabajo. Algunas de autores como Elena Niguani, Ana Matamala o Pilar Oleto. Y, casi para terminar, le tengo dos preguntas que, si quiere, pues, y tiene a mí, me la responde, si no, pues, nada. Una es, me gustaría que te hablara un poco del proceso de búsqueda de traducciones oficiales y equivalencias y la toma de decisiones sobre esto. Y, la otra, me gustaría preguntarle, ¿qué decisiones de traducción y de subtitulación considera usted que podrían ser, a lo mejor, controvertidas? Y, ¿por qué tomó tales decisiones? Ok. Entonces, para terminar, y ya, ahora le dejo que me conté. Quiero decirle que este trabajo no puede ser suyo. Usted lo ha hecho, pero no puede guardárselo así. Porque esto tiene que ser público y tiene que ser publicado lo antes posible. Porque este trabajo, el trabajo, su trabajazo y su trabajera, tienen que ser conocidos. Y, para terminar, solo me resta reiterarle mi enhorabuena por el magnífico trabajo realizado a usted y a su director de tesis por este excelente trabajo que han hecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues sobre la búsqueda de traducciones oficiales para títulos, sobre terminologías que hay de teatro, específicamente. Bueno, yo, esto no está en lo que ustedes recibieron. Esta es una lista de todas las preferencias, o sea, todas estas terminologías, todas las frases, expresiones idiomáticas. Tijeras. Todos. Todos los títulos. Pues nada, para los títulos básicamente yo fui a los sitios oficiales. Por ejemplo, de las películas que salen en el sitio web, fui a los sitios oficiales ver si tenían traducción. En las películas, algunas ciertas no, fui a WordCats, a WordCats también, busqué títulos oficiales. Y entonces, pues nada, todo está aquí muy bien, con toda su referencia. Tengo las palabras, está todo por orden alfabético, la ubicación donde es que está en la tesis. Tienen aquellas palabras que títulos, palabras, todo lo que tenga traducción oficial, pues está en una columna, aquellas que tuvieran referentes, pero que no fueran traducciones oficiales, las puse en otra columna. Y ya las traducciones sugeridas que eran ya por mí, las traen en otra columna y luego al final puedes escribir notas de por qué escogí una traducción y no otra. Y ya, bueno, sobre la traducción, vamos a ver. Bueno, voy a subtitulado primero. Yo creo que de subtitulado, algo que podría ser controvertible sería, que yo usé, por ejemplo, en las escenas donde narran o expresan algo en deletreo, deletreo con señas con las manos. En el subtitulado como tal, yo escogí dejarlo en inglés, porque pues está deletreado en inglés. Así que me pareció que debía subtitularlo ya en inglés lo que estaban diciendo. Otra cosa quizás fue, en muy pocas ocasiones, yo pues decidí cambiar algunas palabras, no solo por las restricciones de caracteres especialistas, sino también porque tenía en mente la, los diferentes niveles de educación en la comunidad que estaba dirigido. Recuerdo el mismo caso donde el original decía, Robert faces eviction at the end of the month. En ese caso, pues podría decir desahucio, pero me parece que desahucio pues no, no llevaría, quizás ese mensaje no llegaría a la población completa. Entonces pues, tenía dos en realidad desalojados, hice del apartamento, y pues ya luego escogí una, una, una solución más simple, en cuestión de ello. Que todos pudieran conocer. Ok. Gracias. Gracias. Una pregunta. Una pregunta, sí. Yo, aunque me confirme, tú estás cambiando ciertos estándares de las escrituras para solos, porque no usaste los escrituras cerrados, que es lo que se ve en televisión, sino que tú, te aventuraste. No, que es más fácil, porque en el escriturado cerrado puedes usar más texto y hay más renglones, o sea, que puede ser mucho más fácil. Si luego decidiste, la salta el reto de hacerlo al escriturado abierto, que es el que vieron aquí, que es como que se usa en el cine, que tienes mucha menos flexibilidad, o sea, lo que hiciste fue, creativamente, o sea, usar acotaciones arriba, o... ¿Eso hiciste tú, o eso fue un cambio que ya se estaba haciendo? Pues mira, esto, como mencioné, pues yo, esto lo hice yo. El final. Pero también, el original, pues ya tenía, pues, los escrituros abiertos, así que pues yo decidí, pues, seguir lo que ya estaba propuesto, el original, lo que ya sabía propuesto. Sí, pero que es bueno que decías que pudiste haber tenido una opción más convencional y mucho más fácil, y sin embargo, pues no. Sí, no, lo que pasa es que ya, pues, para sordos, pues, según todo lo que ya hayan leído, pues, se prefiere, pues, que fueran los carteles, todo ya más reducido, pues, ya yo seguí más esa línea. Bueno, pues, muchísimas gracias a los dos lectores por sus comentarios, ahora les pido a todos ustedes que salgan afuera, en lo que el Comité de Libera, y a nuestros queridos, este, ¿cómo se dice?, invitados internautas, los voy a sacar también de, del aire, un momentito. Gracias, sin duda de, de una deliberación muy, muy ardua y muy debatida, el Comité ha decidido aprobar tu tex, con nota sobresaliente y recomendación para ustedes. Gracias. Gracias.